Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer mina de mármol, mira. Increíble, mira. Ha, todito. Bueno, para que sepa, yo esto intento para llegar a una mina de mármol. Y Julesa me recuerdo, para verlo. Entonces, intentamos. Pero otra de calle, increíble, una aventura. Increíble, gracias. No, ok. Gracias. Es un día ya, me llevo a las fotos. Ok, gracias, señores. Gracias. Muy amable, bienvenido, gracias. Gracias, gracias. Mira. Mira. Un placer. Un placer. Wow, eso es mina de mármol. ¿Puedo ir allá? ¿Puedo abrir? Permiso. ¿Ese, cuántos años está haciendo? Hace mucho tiempo. Esto tiene casi... De 15 a 20 años. 15, 20 años. ¿Y usted está cargando aquí? Se empezaron allá. Esta ahora... O sea, Julesa solamente tiene... A ver, empezó desde 2013. 2013 empezaron allá. ¿Puedo ver un poquitico también? Claro, incluso puedo entrar por aquí. ¿Dónde? Por una puerta. ¿Aquí? Sí. ¿Puedo? Sí, pero mire. Está ahí por ahí, por allá, por allá, adelante. Ok, gracias. ¿Ese es mármol? Sí. ¡Increíble! Todo es mármol. Y usted está cortando, cortando, cortando y vendiendo, obviamente. Gracias. Voy, vengo, entonces. Voy a ver. ¡Increíble! ¿Ese es el Madre Naturaleza, no? Sí. ¡Ja! Ah, esa. Puedes subir acá y... Entra. Sí, pero no, 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 no. Ah, ok, ok. Este pelo, sí, sí. Está ahí arriba. ¡Wow! Mira. Oye. Es increíble. ¡Ja! ¿Verdad? ¿Ese es la puerta? ¡Permiso! ¡Wow! Mira, increíble. ¡Ja! ¡Mármol! ¡Vamos a entrar! Mira. Ese mármol. Ellos están cortando, cortando, cortando. Voy a entrar. No sé cómo entrarse. Aquí. Aquí voy a entrar. ¡Ja! ¡Permiso! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Yo nunca pensaba así. O sea, o sea, yo, es primera vez. No sé, mucha gente no vea eso tampoco, ¿verdad? Así es. ¡Vamos! 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 Así es. Parece como parqueo. Este ha sido muy alto, pero... ¡Vamos! El árbol Mira arriba en todo Cortaron, cortaron Todito, todito Mira así Vamos a caminar atrás Entramos Mira Aquí Así Esto Se permiso Así se puede ver Ah, aquí no? Wow Increíble Mira la llanta grande Sí, sí, sí Vamos a conocer Dentro del trado Quizá Todito Todito mal mal Todo Todo ¿Pero qué? Empecé cortando acá Mira Obviamente este rato no puede entrar, por eso me digo que puedo tirar mi permiso, no, está bien, ahí está, ahora cortando, acá dice, ¡Wow! Increíble, mira, mira ahí, mármol, demasiado fuerte, ¿verdad? Por eso entonces cortando todo, está bien, aguantado, aguantado, pero mira, ¡Wow! Tengo miedo un poquitico, ¡Wow! ¡Gracias! Productos para mandar o vender, importación o exportación, para donde sea el mundo, o sea, no solamente doméstico, dominicana, todo. ¡Ah, sí! Mira, vamos a hacer entrevistas, déjame hablar contigo, ¡Wow! Increíble. Ok, no mucha gente sabe eso, ¿verdad? ¿No mucha gente viene acá o no mucha gente viene? Sí, entra a diario muchos turistas. Ah, ¿verdad viene? Para ver. ¿Y ustedes solo ahorita están haciendo? Sí, pues estamos parados en la maquinaria principal del año. Ah, ok, de parados. Estamos turneándonos, yo vengo hasta ahorita a las 5, entra el sereno. Ah, ¿otra persona viene acá? Para guardia, o sea, como watchman. ¿Verdad? Entonces exportación todo de Estados Unidos, Europa, Asia, todo. Sí, exportación hay importación, pero esto también lo traje, lo trasladan también a la plaza de la fábrica principal. Sí. De San Cristóbal. De San Cristóbal. De hacer losas, etcétera. Verdad, entonces aquí camión grande va a llevar en todo piezas y va a llevar allá y cortar más chiquitico y cualquier cosa, cerámica, piso, en cualquiera. Gracias, gracias por informarse. Yo no, de verdad, yo estoy como sorpreso porque ustedes trabajan todos los días, me imagino, pero yo nunca ve así. Primera vez, gracias. Y mármol es demasiado fuerte, ¿verdad? Súper fuerte. Sí, este lo hice en el portorro. Portorro. Y duro, trabajo duro, ¿verdad? Sí. Máquina también y también mano, tú tienes que hacer todas las cosas. Mucho respeto, mucho respeto. Muchas gracias, agradezco. Gracias. ¿Puedo caminar? ¿Puedo ver un poquitico? Sí. Seguro, yo no voy a robar. No puedo, no puedo robar de esta fiesta, es demasiado pesado. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Mira, todo. Increíble, es adentro de ahí, para tienes todo mármol. Increíble. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Mármol, mina de mármol, para todo el mundo. Allá atrás, mina de mármol y me dijeron que aquí, Boca de Diabolo. Como un kilómetro. Pero aquí calle, yo no creo que se puede entrar. Entonces, voy a dejar carro y caminar y entramos. Vamos a conocer. Mira. Mira. Increíble en todo ese mármol. Caminando en todo y me siento súper como, no sé, sofisticado, madre natural. Es increíble porque no escucho nada. Y llegó, babán. Aquí, mira. Mira. Y gente está ahí también. Wow, vamos a conocer. Ah, esa información. Perdón, gracias. Wow, wow, wow. ¿Ustedes son de qué? Politur. Politur. Jefe Matsunaga. Jefe Matsunaga, gracias Politur. Oh, la, 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 la. Gracias a ustedes. En serio. Ah, Boca de Diabolo. Buen provecho. Buen provecho. Gracias a ustedes, de verdad. Increíble. Aquí, eh. Aquí, ellos están aquí. Aquí, esta es la península de Samana, aquí. Ah, así el sistema. Ah, voy a conocer, voy a conocer. Voy a conocer también. Permiso. Increíble. 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 Así. Así, así, así. Mira. Oh, viene viento. Eso, eso. Wow. Verdad. Viene mucho viento. ¿Puedes volar, ah? Sí. Puedes. Y tú eres de aquí. Tú naciste. Samana. Y haciendo eso como turismo y todo. Cuidando gente. Sí. Agradezco a ustedes, de verdad, de verdad. Estamos no comiendo. Por eso tenemos. Ah, no, no, no. No, no, no. Buen provecho, mucho. Hay que comer, hay que alimentar, hay que echar bola. O sea, hay que echar bola. O sea, hay que echar la bola. Que energía. Ah, gracias. Ese sonido, ah. Uh. 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 Qué bonito. Escuchamos boca de diablo, el sonido. Y este lado. Mira. Ah. Esto es casi punto. Punto de otro lado de pinesa. Mira allá. Sabana de mar. Miche. Por allá. Yo vi allí. Pero mira este. Este paisaje. Mira. Mira, 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 mira. Wow. Es una aventura para llegar acá. Pero vale la pena. Porque increíble eso. Wow. 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 Qué bonito. Y ellos me dieron que en Playa Fronton puede llegar allá. Caminando una hora y media. No sabía. Bueno, quizás próxima vez. Un poco cansado. Entonces vamos próxima vez. Wow. Antes de regresar, vamos a escuchar boca del diablo. Un poco peligroso también. Cuidado. Viento demasiado agresivo. Un poco peligroso también. Cuidado. Un poco peligroso también. Cuidado. Viento demasiado agresivo. Sí. ¿Dónde están? Ellos están caminando para... Fronton. Ah. Entonces cuando alguien entró, usted viene acá también. Sí. Pero si no nadie hay que dejarlo, ¿verdad? Obviamente porque usted no puede vivir acá. No. Ah, de verdad. Gracias. Gracias. Agradezco. Gracias. De verdad, de verdad. Ah. Entonces... Un aventurero. Wow. Gracias. Gracias, gente. Gracias, gente.